Hola, buenas, aquí con un video de una noticia muy particular. Llega desde Turquía. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí podemos apreciar en el titular lo siguiente. Joven muere ahogado tras intentar recrear la icónica escena de Titanic con su novia. Así es, esta escena, sí, quisieron recrear una pareja de jóvenes personas bajo los efectos de la E.C.O.L. según la redacción de la nota y desafortunadamente estaban en un lugar peligroso. Cayeron del muelle y el joven no vivió para contarlo. Vamos a proceder a dar lectura a la nota entonces, señoras y señores. Aquí podemos ver a la pareja que sufrió desafortunadamente este suceso. Procedamos a ver. Joven muere ahogado tras intentar recrear la icónica escena de Titanic con su novia. La pareja había elegido el borde de un muelle para imitar la escena con los brazos extendidos. Yo pensé que era en el yate aquí, pero no, no, en un muelle. Pero todo salió mal. La mujer logró sobrevivir. Un joven que intentaba recrear la icónica pose de la película Titanic con su novia murió ahogado luego de que la pareja cayera y se sumergiera en el mar. El hecho sucedió durante un viaje de pesca en Izmit al noroeste de Turquía la noche del domingo 15 de mayo. Se llamaba el joven Fulcan Sipti y su novia Mine Dinar, ambos de 23 años, muy jóvenes, ¿no? Se habían parado al borde del muelle para recrear la pose de brazos extendidos de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en aquella película del año 1997, ¿no? La pareja, antes de recrear la icónica escena, había consumido alcohol. Luego cruzaron una cadena de seguridad que impide el paso a los turistas debido a los riesgos de caer al mar. Los pescadores cercanos vieron a los novios caer al mar y se apresuraron a ayudar, rescatando a la mujer después de que se agarrara al extremo de una caña de pescar, consigna de Daily Mail. Así es, señoras y señores. A ver qué más indican por aquí. Ahí está la foto también del momento de, bueno, que están intentando dar con el rescate del cuerpo del joven, ¿no? Sin embargo, Sipti desapareció bajo las olas. Equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos y sacaron el cuerpo del agua casi dos horas después de la caída. En tanto, una ambulancia llevó a Dinar al hospital estatal de Kokaeli, o Kosaeli, dependiendo la pronunciación turca, en donde permanece en recuperación. Pero manifestó que, junto a su pareja, pensaron que sería divertido recrear la postura del Titanic. Bueno, bata y día, mala idea, ¿no? El cuerpo de Furkan se someterá a una, acá hemos escrito mal, no es una autopsia, es una necropsia, antes de que se lleve a cabo su funeral en su ciudad natal, Duce. Así es, señoras y señores, le salió todo muy mal a esta pareja, ¿no? Y las reacciones, bueno, van en me divierte, me entristece y me asombra, ¿no? Es una manera, no sé, fea de fallecer para el chico, ¿no? Por haber querido recrear esta aparentemente inocente pose de la película Titanic, ¿no? Y yo les digo, tengan cuidado, ¿no? Yo a veces, ustedes pueden ver que por ahí, en los viajes, toma alguna foto, ¿no? Pero, a pesar de lo que parezca, es un ambiente relativamente controlado y la gente no está bajo los efectos del alcohol ahí cuando tomamos esas fotos. En este caso, yo les digo, el mar no es de juego. El mar ya hace una semana y media atrás vimos el caso de una mujer que también con su madre, ambas fallecieron en vísperas del tío de la madre, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener respeto con el mar. Eso es lo que quería comentar. Puede ser bastante. Ya por mi parte, me despido por hoy día. Muy buenas noches. Permiso.